Lulitos, en el vídeo de hoy Son muy raros, ok, me voy corriendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pero si yo solo quería un helado, ¡pero mamá! ¡Pero mamá! Sí, de luego no podemos pedir pets, digo Ponerte bella. ¿Qué? Míralo más de cerca ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos ¡Vola chicos! Yo soy Luli y en el día de hoy Os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí En Adobe y diréis, Luli, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás de bebé? ¿Qué está pasando? ¿Se está acabando el mundo? Pues no, estoy de bebé Porque hoy voy a ser un bebé Sabéis que hago un montón de vídeos adoptando gente Un montón de vídeos gradeando, pero hace Mucho tiempo que no hago un vídeo en el que yo misma Soy un bebé y a mí me tienen que Adoptar en Adobe. Voy a ser una bebé Muy buena, pero voy a ser una bebé, ¿vale? La gente va a tener que cuidarme en el día De hoy. Así que nada, es lo que vamos a hacer, pero os digo Rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por Pante ahora mismo, por mi Canal de directos, que lo vais a pasar. Genial Os digo, como no, que podéis seguir usando el Star Que hoy es el tablo en vuestra compra de Robux, que os agradece Un montón. Como creadores de contenido y que podéis Comprar mi libro junto con The Rank, Luli Y The Rank en busca del gato mágico, un libro que os va a Encantar. Como a mí me encanta que dejéis muchos likes Y en el día de hoy quiero un reto de 3000 likes Para más vídeos de Adobe, sobre todo En los que soy una bebecita ¿Os gusta esa canción? A mí me gusta. Vale, vamos a modificar un poquito Lo que sería nuestro outfit para hacernos un outfit De bebé. He pensado que sería guay dejar nuestra Ropa, pero cambiarla un poquito y modificarla para Que seamos bebé. Rollo esto, ¿no? Que es como El mítico traje de bebé Ponernos a lo mejor, no sé si tendríamos un chupete O algo de bebé, pero podríamos ponernos Pues una mascarilla o la piruleta que sea De color rosa que pega un poquito más Nos podríamos poner una cara pues más dulce, más de Bebesita. Rollo esta de aquí, ¿vale? Y podríamos ponernos algún pelo con coletitas No sé qué os parece la idea, pero a mí me parece Muy chula, así que lo voy a hacer. Vale, voy a ponerme Este pelo. A ver, aquí Tengo uno en mente que me suele gustar bastante Que es como un recogido. A ver si lo veo Tengo esta opción, que no está nada mal Ay, creo que voy a estornudar. Estoy sufriendo No, no estornudó Ha estado, pero no ha estado, ¿vale? Y tengo luego esta opción número 2 Que tampoco está nada mal y me gusta bastante De hecho, creo que es la que voy a usar en el día de hoy ¿Vale? Ya estaría nuestro outfit preparado Para ir a buscar una familia que me quiera Que me adopte y que me cuide, ¿vale? Que eso es lo más difícil cuando encuentras una familia En Adobe, que normalmente pues la adoptan Pero no te cuidan, pero yo en el día de hoy Vengo dispuesta, ¿vale? Estoy en un servidor en el que Básicamente el 90% De las personas, de hecho por no decir el 100% Están hablando en español. Vamos a leer un poquito De esas conversaciones. Me tengo que ir Adiós. Luego podéis jugar. Que no respondes Miedo. Podéis jugar. Mejor Tres saltos. Así es más difícil equivocarnos No entiendo el Contexto de absolutamente nada de la conversación Pero es lo que están hablando, ¿vale? Eso es Innegable. Así que nada, vamos al centro Y del centro pues nos vamos a ir a la zona De adopción, que es la zona que está donde Las mascotas, en la parte de la derecha donde hay Cunas para bebés y donde espero pues que una gran Familia me esté esperando para Cogerme con los brazos abiertos y que Creo yo que va a ser complicada. Isabela La perfecta. Pero, pero bueno Pero bueno esta gente. O sea, no tienen abuela Es que madre. Un derram por aquí, pero bueno Ahí está la Roblox. Luru buru Valeria fan de Luli. Me caigo Muerta. Valeria, te quiero. Valeria Si ves este vídeo, te adoro. Qué bonito Tan cerca y a la vez tan lejos Tan cerca y a la vez tan lejos Ha pasado por mi lado, pero no sabe que soy yo Esto es muy fuerte. Vale Pues eh. Oh no. Malas noticias No hay nadie aquí. Ahm. Hola Ana Estamos solas tú y yo. No hay una familia Que quiera adoptarme. Estoy muy triste No vi a Del Juan. Espera ¿Quién es esta señora? ¿Y por qué lleva un traje De Squid Games? ¿Qué está pasando? No vio de la Laia. Ah. Hola Eh. Hola. Oli Hola. ¿Qué tal? Eh. No sé si quieren hablar conm... La verdad es que estoy un poco rara. Creo que no Quieren hablar conmigo y que simplemente son raros Son muy raros Ok. Me voy corriendo Ah, ja, 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 ja Hola Habm ... Hola Hola Habm... buscas madre? No No lo sé No lo sé. Estoy confusa Sois muy raros ¿Por qué tenéis esos nombres? Pero... pero no Me agarran brazos ya, pero bueno pero bueno He Habm... eh Que he dicho que he dicho que... no lo sé Que no lo sé, que estéis muy raritos Bueno, vamos a dar un paseo Pero si no he dicho que sí Oye, pero bueno, pero bueno Pues me lleva a dar un paseo la novia de Juan Que se llama Laya, porque el otro tiene novio de Laya Así que supongo que es Laya Que parece una tía muy simpática Que tiene cara de persona amigable Pero lleva el traje de los de Squid Games De los que están ahí en plan guardias Y eso es turbio ¿A dónde quieres ir? Ay, qué simpática que me pregunta y todo Esto es muy fuerte Pues mira, me gustaría ir a tomar un helado Si es posible ¿Es posible o no es posible? Me gustaría a mí saber ¡Sí, vamos! Bueno, pues vamos, pues vamos Qué simpática esta señora Qué simpático el otro que va detrás todo el rato No me ha dicho ni una frase La única frase ha sido Buscas madre En plan, se va a encargar ella, ¿eh? Yo no me pienso encargar de ti Ha sido increíble Oye, pues me llevan a tomar un helado De momento son unos grandes padres Me están sorprendiendo para bien Estoy súper contenta y emocionada Pensaba que me iban a tratar mal Pero la verdad es que es una sorpresa Qué guay, qué guay haberos encontrado La verdad Pensaba que nadie me adoptaría Porque realmente lo pensaba ¿Vale? O sea, realmente era una cosa Que tenía yo aquí en mi cabeza ¿Quieres un helado? ¿De qué sabor? Pues puede ser que me guste El helado de chocolate ¿De chocolate? Hmm, uno de chocolate Bueno, que creo que da igual Que sea de chocolate Porque creo que te dan un sabor Que no es el que toca Pero no pasa nada, padres Porque yo os querré igualmente Ah, vale Pues no te lo compro Pero, pero ¿cómo que no? Bueno, nos vamos ¿Pero por qué? Pero si yo solo quería un helado Pero mamá Pero mamá Pero bueno Pero, pero ¿por qué? Oye, ¿dónde están mis padres? Me han abandonado Ah, hola Oye, ¿por qué no me compréis un helado? A mí me gustaría saber O sea, ¿qué he hecho yo? Es decir, ¿dónde quieres ir? ¿A tomar un helado? Oye, pues te compro un helado ¿De qué lo quieres? De esto Pues no te lo compro ¿Por qué? O sea, ¿qué he hecho yo para merecer una familia Que me trate de esta forma? Un helado es un helado Y encima vale un bug Que tampoco hay que ser aquí mala gente Es que no entiendo nada Estoy en plan desubicada Vas a engordar si te lo comes ¿Qué? Pero soy un bebé Tengo que comer cosas Pero no pasa nada, ¿no? La comida está para eso Para engordar Comer mucho Nos está persiguiendo una chica Que me ha reconocido Por favor, no desveles mi identidad Quiero ser una niña por un día Déjeme Déjeme Sí Que luego no podemos pedir pets Digo, ponerte bella ¿Qué? ¿Cómo que pets? ¿Cómo que pets? No he entendido nada Oye, ¿por qué está Isabel aquí? Hago decoraciones de casas por pets ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno Mira qué bonito el río, ¿no? Sí, está lindo Está muy chulo Sí, me gusta un montón Sí, sí Está muy bonito Padres Míralo más de cerca ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Mamá! ¡Que me han lanzado al agua! ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Oye! ¿Por qué me habéis lanzado al agua? Muy bien, cariño Pero, pero ¿Qué he hecho yo para tener unos pets tan malos? Oye Fue sin querer Mirad Si no queréis ser mis padres Yo puedo irme con otros Pero no quiero que me tratéis mal ¿Vale? Es tan fácil como eso Simplemente pido respeto Podemos pasarlo bien Podemos ir al parque Podemos jugar a mamás y papás Pero Vosotros sois los padres Y sus güeros No, no Espera Ven con nosotros Ok Ok ¿Por qué está persiguiéndonos un chico que se llama Ivaxator? Que tiene una skin muy rara Tengo miedo No sé qué está pasando en este servidor ¿Dónde estamos yendo? Espera, espera ¿Qué está pasando aquí? Papá Papá, ¿qué haces? Ponte ropa de pobre ¿Cómo que me ponga ropa de pobre? Pero ¿Cómo es la ropa de pobre? Aquí en la dummy Eh ¿Pero cómo? O sea, ¿para qué? Póntela ¿Pero cómo? ¿Pero esta es mi madre? ¡Esta es mi madre! ¡Pero bueno! Pero que se están poniendo con el traje predeterminado Y ese traje no lo tengo, creo Eh 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 Pero bacon ¿Así? ¡Vamos, cariño! ¡Rápido! ¿Así? ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? Muy bien, cariño ¿Pero qué? Pero Espera, espera, espera ¿Qué? Espera, espera ¿Qué? Espera, me están llevando al centro para No te estoy creyendo ¡No te estoy creyendo! ¡Ayuda! Espera ¿Que me están utilizando para estafar a la gente? ¿Pero que mis padres son unos estafadores? ¡Ayuda! Necesitamos dinero para nuestra hija ¿Pero qué hacéis? ¡Pero bueno! ¡Oye! ¿Qué hacéis? Os voy a reportar Que no me agarres de... Que no me agarres ¡Pedazo de estafadora! ¡Calla! ¡Ayuda! Necesitamos dinero para nuestra hija ¿Pero qué hija si no hay nadie? ¡Hija, ven! ¡Me quedo muy cagado! ¡Oh my god! ¡Pero bueno! Esta gente está muy loca En este servidor ¡Suéltame! ¡Suéltame! Por favor Que alguien me ayude Me han secuestrado Y quieren usarme Para estafar ¡Reportadlos! Por favor Que alguien les reporte Por favor ¡No! Sí, sí, sí Son unos estafadores Vale Voy a ponerme Necesitamos pets para nuestra hija ¡Ayuda! Necesitamos dinero para nuestra hija Vale Me han invitado una familia Creo que me quieren salvar Me quieren salvar Chicas Por favor Ayúdame ¡Corran! 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 ¡No! ¡Es nuestra! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, Abril! ¡Corran! ¡Corran! ¡Eh! ¡Me muero! Lo más random que me ha pasado ¡Hija! Lo más random que me ha pasado Siendo bebé en este juego De verdad No lo seáis Es que no me puedo ¡No, mamá! ¡Oh no! ¡Uf! Ha salido ¡Ven aquí ahora! Creo que me voy directamente Del juego ¿Vale? Me voy Para siempre En fin, Lulitos Voy a dejar el vídeo por aquí Mi peor experiencia siendo un bebé De verdad Ha sido lamentable Que dejéis un montón de like Me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Mua!